En México hay una gran violencia contra las mujeres, es un problema grave y persistente y no importa que haya avances sociales, económicos, políticos para las mujeres, el hecho es que éstas siguen siendo víctimas de un sistema patriarcal que ha promovido, permitido y protegido las conductas aberrantes, crueles y hasta sádicas de hombres que disfrutan causarles daño. Un ejemplo de esta violencia es la historia de Alejandro N., un hombre desde que era un adolescente privilegiado y consentido por sus papás, humilló y manipuló durante años a quién sabe cuántas niñas, adolescentes, que hoy son mujeres adultas. Hace unos días, cinco de sus víctimas le enviaron una carta al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en donde hoy está encarcelado y enfrentando un juicio. En ella narran sus tristes experiencias y el daño que sufrieron a manos de este depredador. Afortunadamente, a juzgar por las cartas, cada una de ellas sobrevivió y superó este muy dramático episodio en sus vidas. Y a juzgar por lo que escribieron, todo indica que han logrado rehacer estas vidas, que su presente es brillante y su futuro promisorio. Una de las mujeres que firmó esta carta, porque dos se identificaron, tres optaron por mantenerse anónimas, está conmigo esta tarde, María Teresa Illy Díaz. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Muy bien. Gracias. Gracias por el espacio. Yo leo la carta que ustedes publicaron, distribuyeron. Yo la subí a ruizgillitimes.com. La verdad es que hay que tener mucho valor para escribir lo que ustedes escribieron en una sociedad que juzga y no entiende. Sí, claro. Pues justamente eso fue como una de las partes de las que sabía que iba a pasar. Que gente que no conoce la historia, que no conoce mi historia, la historia de cada víctima, nos enfrentábamos a ciertos comentarios que iba a hacer la sociedad. ¿Por qué? Porque tristemente, como dijiste, vivimos en una sociedad en la que juzga sin conocer la historia. Entonces, a mí no me importó eso. Yo dije, voy a alzar la voz. ¿Para qué? Pues para poner mi granito de arena, porque sé que no, o sea, estoy consciente que no voy a eliminar la violencia de la noche a la mañana. Pero sí se puede, pues, tan siquiera ayudar. Ayudar a ir eliminando poco a poco, a ir concientizando a las mujeres sobre la importancia de alzar la voz y sobre la importancia de que también, pues, los hombres escuchen. Y, pues, también yo creo que es importante para los hombres. ¿Por qué? Porque, pues, muchos tienen hijas, o sea, hijos. Yo, por ejemplo, hermanos, papá, abuelos, que también, pues, de cierta forma, cuando su familiar es víctima, pues, ellos también sufren. Entonces, creo que es algo que a todos, como sociedad, nos ayudaría. Nos ayudaría y, pues, esta carta fue con ese motivo, con ese motivo de alzar la voz e impulsar a más mujeres a que hagan lo mismo, a que sepan que no están solas y, pues, a que en mí tengan alguien que las voy a escuchar, las voy a acompañar y las voy a ayudar. Me llama mucho la atención, tú eras una chica muy joven cuando conociste a este hombre, y hay una conducta en ustedes cinco, las víctimas, que me llama mucho la atención. El tipo de control que él tenía sobre cada uno de ustedes, el terror que les causaba. Y la pregunta que mucha gente siempre se va a hacer, porque es muy fácil decir, pues, ¿por qué andabas con él, no? La pregunta siempre es, ¿por qué, de qué manera es uno capturado por una persona así? Pues, la verdad es que yo ahorita, desde que alcé la voz, me han buscado muchas mujeres, desgraciadamente me ha sorprendido y, pues, me ha conmovido mucho la cantidad de mujeres que viven en esta situación día a día. Entonces, lo que me he dado cuenta es que este tipo de agresores tienen una conducta en común, que es ir envolviendo a la víctima. No desde el principio actúan así. ¿Por qué? Pues, porque obviamente si desde el principio actuarán así, pues, no tendrían tantas víctimas. Descomendos, sí, claro. Entonces, su forma de actuar es, primero, como que te atrapan. Te seducen. Ajá, que es como lo que yo llamo la etapa de la luna de miel, que tú estás feliz, como de, ay, es muy caballeroso y es tipazo y... O sea, ves puras cosas buenas en esa persona. Y ya después que ya te tienen bien atrapada, ya empiezan poco a poco con la manipulación, con los chantajes y va incrementando la violencia. Va incrementando la violencia poco a poco hasta que, pues, desgraciadamente muchas historias hasta acaban, pues, en un feminicidio. Bueno, yo aquí, una de las chicas habla de que trató de suicidarse tres veces, de la desesperación y del sentimiento que no se podía salir de la relación a unos que se muriera. O sea, es una relación súper tóxica. Pero ya la describiste, primero viene la luna de miel y luego que ya hay confianza, empiezan a ejercer su dominio. Sí, y al final, o sea, en esa etapa también te van separando de tu círculo de apoyo, de tu red de apoyo, de tu familia, de tus amigos. Entonces, llega un punto en el que estás tú sola con esa persona. Entonces, pues, ya al final por eso dices, no, o sea, yo no me puedo salir de aquí, ¿cómo? Estoy sola. Y, pues, por cierta forma, pues, como que le quieres tratar de demostrar a las demás personas que están fuera de esa relación tóxica, ¿qué es esa persona encantadora, esa persona caballerosa que les muestra a la sociedad? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente no muestra a la verdadera persona que es, sino a la única que se la muestra es a su víctima. Y todo el mundo dice tan lindo que es él, ¿no? Qué educado, qué tipazo, qué caballeroso, qué detallista. Ay, María Teresa, ¿por qué te quejas? Es un tipazo. Me imagino que de repente lo dijeron. Pero igual también te enfrentas en comentarios, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso me enfrentaba en comentarios de, es que ve cómo te está manipulando. Y yo, pues, no me daba cuenta, porque ya estás como en una etapa donde todo lo justificas. Todo lo justificas y dices, no, pero es que me habló así porque seguro tuvo un mal día. Entonces, todo lo tratas de justificar. ¿Lo justificas porque tal vez te da miedo aceptar que te equivocaste? Pues a mí lo que me daba miedo más que aceptar que me equivoqué era como la soledad y como esa codependencia que yo tuve al sufrimiento. Y esa como, al final de cuentas, pues es un duelo. ¿Por qué? Porque pues pierdes a esa persona que, al principio yo me acuerdo, que te acostumbras a ese sufrimiento. Entonces, dices, ¿dónde está ese sufrimiento? Y pues, o sea, como que por eso te cuesta tanto romper este círculo. Por eso yo creo que es importante, pues, ir de la mano de, pues, de un psicólogo. ¿Para qué? Para que te vaya ayudando, sobre todo en no volver a caer. Necesitas a alguien que te apoya. Ajá. Y alguien que te diga, tú puedes, no estás sola, tú eres más fuerte. ¿Por qué? Porque si no, pues, regresas. Regresas porque la costumbre te llama. O sea, si te acostumbras tanto tiempo a vivir con sufrimiento, ya llega un tiempo en donde te acostumbras. Y hay gente que no lo entiende, pero sí ocurre. Tú ya lo viviste. Tus cuatro compañeras ya lo vivieron. ¿Qué es lo que te animó a ti? ¿Qué es lo que hizo que pudieras romper y salirte de eso? Pues, la verdad fue la importancia de que yo lo vi, por ejemplo, en mi caso, al alzar la voz. Al trabajar un poco la violencia de género que vivimos en nuestro país. Y creo que muchas niñas, al escuchar otras historias, se sienten, pues, animadas a contarte tu historia. No a denunciar, porque sé que es totalmente, pues, otra cosa. O sea, pero sí se sienten como animadas a contarte esa historia. Porque a mí, en lo personal, me han buscado muchísimas mujeres que, desgraciadamente, están en este tipo de situaciones de, es que quiero verte, quiero conocerte. ¿Por qué? Porque, pues, yo me voy años atrás en donde estaba justo en esta relación, en este tipo de agresiones, y, pues, no sabes cómo salirte. Ves un camino muy largo. No ves ni salida. O sea, no ves ni salida. Entonces, yo creo que esta carta, pues, de objetivo tuvo el que más niñas se acerquen y se sientan protegidas de que no les va a pasar nada al alzar la voz. Al contrario, van a demostrar su valentía, su fuerza, y, sobre todo, no van a estar solas. No van a estar solas. ¿Por qué? Porque, pues, uno como víctima, cuando ya vive algo así, no dejas que la otra víctima esté sola. En mi caso, yo, todas las personas que me han buscado en mis redes sociales, a todas les he dado apoyo, perdón, a todas las he visto, desde escucharlas hasta, pues, darles un consejo, animarlas a denunciar. Qué importante es todo eso, ¿no? Vamos a ir a los mensajes y regresamos con María Teresa Ili Díaz. Seguimos hablando con María Teresa Ili Díaz, víctima de violencia de género, de la peor violencia de género, si se lee la carta. Ella está disponible en Instagram bajo mariaterezaili-bajo. El Ili se escribe E-A-L-Y. María Teresa E-A-L-I, con Y, guión bajo. Y en Twitter, materesaed1. Y está ella, y ahorita me lo decías fuera del aire, tú vas a ayudar a todas las víctimas que te contacten, como que ya es uno de tus caminos de la vida. Sí, es literal mi objetivo y, pues, es mi... Me da paz, me da sanación a mí misma, el ayudar a otras víctimas que sé que están pasando por algo que yo ya pasé y que yo estoy, pues, poco a poco superándolo. Además ayuda que eres abogada penalista. Sí. O sea, que no quieran que... No más porque soy víctima voy a dedicar a hacer el bien. Lo vas a hacer bien. Bien, las otras cuatro chicas que escriben esta carta a este Alejandro N.N., ¿cómo están? Pues, la verdad es que cada una ha tenido su proceso. La primera, pues, como sale en la carta, fue hace 15 años. Cuando era muy chica. Ajá. Entonces, pues, ella ya contó su proceso ya, pues, de sanación, de todo. Ella ha hecho... Pues, yo creo que cada quien tiene su forma de sanar. Su forma de ayudarse a ella misma, de ayudar a los demás y, sobre todo, a las demás mujeres. Entonces, pues, sí, ella ya fue hace 15 años. Entonces, yo creo que ya está, pues, desde un punto de vista más lejos. Este... Las otras tres, pues, sí estaban muy asustadas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, pues... Pues, el terror, el miedo que les causó este hombre. Y, pues, por eso no quisieron justamente dar sus nombres completos. Se entiende, se entiende. Pero, pues, sí quisieron contar su historia. ¿Para qué? Para que, justamente, no tengas que pasar por algo así para alzar la voz. Sino que, desde un principio, que veas una bandera roja de un hombre, puedas decir, hasta aquí. A mí no me hablas así. Adiós. Pero aquí lo que yo estoy viendo es que ahorita hablamos de un hombre. Pero una de estas chicas, él tenía 15 años cuando empezó a tener estas conductas. O sea, que él ya venía mal desde que era un adolescente. Ya maltrataba allá. No respetaba nada. De acuerdo a lo que yo leí, ¿no? Teníamos 15 años los dos, dice ella. Y, pues, ¿qué pasó? Yo no quiero decir únicamente que... Bueno, él era un chico de una buena posición. Es un hombre de una buena posición económica. Los papás le daban todo. Creo que tenía guaruras. Todo el asunto. Pero la estadística muestra que esta violencia de género no respeta edades de los hombres. Educación, nivel económico. Puedes tener doctorado, no haber acabado la primaria y puedes ser tan violento. O sea, es un fenómeno muy generalizado. Y fuera del aire lo platicábamos. No se educaron mal a los hombres. No se educaron mal. Y el gran cambio está dando en esta generación a la cual tú perteneces. Yo tengo un hijo millenial y no, no, no. Es el respeto total a las mujeres. Es otra mentalidad. Sí, creo que desde el punto, por ejemplo, de que... Pues ya las mujeres también antes no formaban parte de la política. Ahorita pues ya forman parte importante de la política. Entonces creo que sí las mujeres hemos trabajado para poco a poco trabajar en el papel que nos merecemos en la sociedad. Sobre todo para no dejar y no permitir que los hombres nos pisen, nos hagan sentir menos. Como dices, no hay clase social, no hay nivel económico, no hay nada, no hay educación, no hay nada. O sea, puede ser de 50 años o de 15 años y puedes vivir violencia. Entonces, pues sí, gracias al avance que hemos tenido en México también en el tema de la legislatura, hace 15 años desgraciadamente no contábamos con una ley que protegiera tanto a las mujeres. ¿Por qué? Porque no se veía tanto... O sea, no era como una problemática tan marcada en la sociedad. Era una problemática que se ignoraba porque era el sistema que los hombres controlaban. Sí. Y muchos de los que estaban para escribir leyes, senadores, diputados, eran agresores. Sí, claro. Por eso no les convenía. Todos estos cambios sigan, y tú lo dijiste, cuando la mujer está más empoderada políticamente, influye para que se aprueben estas leyes. Todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Sí, claro, porque igual antes, por ejemplo, no era delito que un hombre publicara las fotos desnuda de una mujer. Eso no era delito. Increíble. Y ahorita, pues, está en la ley Olimpia. Pero desgraciadamente también han tenido que suceder para que existan esas leyes. Entonces, lo que yo digo es, ¿qué más tiene que pasar para seguir protegiendo a la mujer? En lugar de hacer una conciencia social, todos, y poner cada quien, creo que cada quien sí pone su granito de arena, podríamos construir una sociedad un poco mejor. No del todo, pero sí un poco. Y poco a poco, pues, ir reduciendo los niveles de violencia. Porque ya prendes las noticias y ya se te hace normal ver, ay, es que hubo un feminicidio en tal y hubo un feminicidio. Sí, y mataron a cuatro aquí y encontraban 20 cadáveres enterrados, sí. Se vuelve normal y ese es el gran peligro, que ya no nos asusta nada. No, ya nos acostumbramos, ya lo normalizamos. Ya no es, antes que veías al principio hijo, mataron en una, antes ni siquiera existía el tipo de delito de feminicidio. Estaba como homicidio. Sí, sí. ¿Por qué lo hicieron? Pues por demasiados casos que les fueron llegando, pero pues es lo que yo digo. En mi, en mi, o sea, yo creo que no necesitamos que pasen cosas para actuar. Sí, o sea, siempre estamos tapando el pozo. Sí, yo creo que es mejor prevenir que lamentar. Ahora, de las mujeres que te han contactado, me imagino que hay de todo. Sí, de todo. De todas las edades. Jóvenes, mayores, de todo. De todas las edades, de todos, o sea, me han escrito, de todas las redes sociales, de verdad. Es una tristeza escuchar cada historia. Lo de ser. Cada historia que dice, no está sola. O sea, yo lo único que les digo es, no tengan miedo. Tampoco las presiono, ¿por qué? Porque no se puede hacer eso. Es que a veces tienen miedo porque el hombre es tan violento y las tiene tan en sus garras, que sienten que si lo denuncian, las van a ir a matar, como ha ocurrido. Sí, sí. Entonces hay este terror, y tú lo dijiste, el sistema de procuración de justicia en este país, muy deficiente, bueno, han cerrado albergues para mujeres maltratadas, por esto la austeridad republicana, ¿no? Tú entiendes. Y se necesita más y más. ¿Tu plan es formar una fundación? Sí, ese es cuando justamente me empezaron a escribir tantas mujeres, yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, porque ahorita son cinco que sí quieren denunciar o cinco que quieren platicar, pero el día de mañana van a ser diez, quince, veinte. Y pues yo también va a llegar un punto en donde no voy a poder con tantas. Claro. Entonces, pues sí, como que lo estuve pensando y lo hablé con mi psicóloga y mi hijo. Yo justo tengo una empresa en donde, pues, es una página, hay diecisiete psicólogos diferentes, donde te sale el currículum de cada uno y tú escoges cuál, o sea, cuál es el que más te llama la atención, cuál es el que más crees que te pueda ayudar o cuál es el que tú quieres escoger. ¿Es gratuito el psicólogo vía internet? Es justo lo que voy a, o sea, es la primera sesión, ahorita me dieron a mí un código que justamente es gratuito. Ok. Y mi objetivo es con la fundación poder darle ese seguimiento a las víctimas para que puedan tomar, si son ocho terapias, me están dando la primera gratis con mi código y las otras siete, pues, con descuento. Entonces, es hacer esa fundación, ¿para qué? Para poder lograr que esa víctima tome su tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque también es algo muy importante en el tema psicológico el estar, pues, reparando todo lo que te deshicieron. Al final de cuentas, el estar con un depredador de ese nivel, acabas sin saber ni quién eres. O sea, sin autoestima, sin... Yo, por ejemplo, no sabía ni quién era. Eres un robot. O sea, te vuelves un robot. Entonces, es muy importante también. Sí, por ahí leí que no te salías de la cama. Sí. O sea, es muy importante también en el tema psicológico que también vaya de la mano con un procedimiento legal que ya sea que la víctima, pues, quiera denunciar o no, o pues, que trabaje en el tema psicológico primero y ya después que le ayude eso a dar la valentía para poder alzar la voz. Pues, este problema va a estar siempre a tu disposición para lo que quieras anunciar. No, muchísimas gracias. Ya que tú quieras anunciar que ya está la fundación y que la gente puede contribuir en trabajo o con dinero a la fundación. Creo que la fundación necesita recursos. Pues, aquí te vienes y nos platicas. Sí, ahorita igual lo que ya está es el código. Quien quiera, pues, una asesoría de psicología gratis. Buenísimo. Ahí en mi Instagram me puede escribir y ya tienen ese código, que es de, pues, puros psicólogos 17. Y repito, tu Instagram. Ya nos tenemos que ir. María Teresa Eali, con Y, guión bajo, en Instagram. Y en Twitter, Materesa Ed 1. Busquen a María Teresa, está haciendo algo buenísimo. Lamento mucho lo que te sucedió, pero festejo que hayas reaccionado y va a ser un verdadero cambio en México. Te felicito. No, muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda tu audiencia. De verdad, qué padre, pues, estarnos sumando para hacer un cambio en la sociedad. Hay que hacerlo. Todos tenemos que hablar. Mil felicidades. No, gracias. María Teresa Eili Díaz, qué valor. Vamos a los mensajes y yo regreso.